Bueno, la charla en la que estáis es la de cómo empezar con Atlassian en tu proceso de desarrollo de software. El objetivo de la charla, más allá de vender productos o de, bueno, ahora os contaré de dónde vengo, es que los que estáis aquí os vayáis con alguna idea para poder empezar en vuestras empresas, para empezar a montar los productos. También os vais a llevar muchas cosas de cómo no empezar con Atlassian en vuestras empresas. Es un mal común, luego lo veremos, en muchas compañías el empezar con Atlassian de muy mala manera. Entonces, luego pasa que hablas con desarrolladores o hablas con equipos técnicos y el común denominador es que hay alguna herramienta que no le sienta muy bien. Bueno, yo voy a dar algunas pautas y espero que con que trajéis algo y podáis ponerlo en marcha en vuestras empresas, ya sería un éxito. Empezamos. Bueno, mi nombre es Leo, vengo de la empresa Deiser, que tenemos un stand por ahí al fondo. Deiser es un espero, es un partner de Atlassian, somos partners de Atlassian en España. Somos el único Platinum Espero en España y el único Enterprise Espero en España. Básicamente eso, si queréis saber más, tenéis la web, no vengo tampoco a vender a la empresa. Y, bueno, si queréis saber más de Atlassian, simplemente para los que no lo conozcan. ¿Hay alguien que no conozca Atlassian, de los que estáis aquí? Pues a todos conocéis a Atlassian. Bien, pues, pues nada, pues como lo conocéis, poca cosa. Una empresa australiana que lleva desde 2002 haciendo software para equipos de desarrollo y poco más. Nosotros llevamos con ellos más o menos desde 2007, ¿vale? Venga, ¿cuáles son los productos en los que me voy a enfocar? Me voy a enfocar principalmente en tres. En Jira, en Bamboo y en Stash. ¿Cuántos de los que estáis aquí conocéis Bamboo? Y habéis trabajado con él, entiendo. Bien, ¿cuántos habéis trabajado con Stash? Y con Bitbucket, alguno más igual. Bien. ¿Jira? Bien. Era un poco de esperar, ¿no? Jira es el producto estrella de Atlassian. Es el producto con el que empiezan. Empezaban por allá en el año 2002. Y los demás productos, pues, se han ido entregando a la suite de productos a lo largo del tiempo. O sea, que ya llevamos 12 años con... Hola. Venga, seguimos. Decía que, bueno, que son ya 12 años de producto. Desde el año 2002 que nacen hasta ahora. ¿Cuál es el objetivo? Como he dicho antes, el objetivo es que dentro de la demo, porque haremos una demo luego con los productos y también algunas buenas prácticas que se deben seguir para poder ir en marcha los productos en entornos de desarrollo. ¿Vale? Para el que no conozca Jira, que es ninguno. Paso rápido. Y su tracker y Agile Project Management. ¿Vale? Esas son las dos grandes virtudes del producto. Desde el punto de vista de gestión de proyectos, más o menos desde el año 2008. Antes, muchas empresas gestionaban proyectos con Jira y lo hacían de una manera un poco peregrina. No era... Porque el producto no era un producto para gestión de proyectos. Luego veréis que hablaré mucho de managers y hablaré de perfiles que, bueno, que ven en Jira un producto muy potente, pero que quizás en algunos casos lo que hacen es retorcerlo demasiado y lo que hacen es entorpecer el trabajo de los equipos de desarrollo. ¿Vale? En el caso de Stash, para el que no lo conozca, básicamente es una herramienta que sirve para tener tus servidores Git dentro de la compañía. Entiendo que... ¿Cuántos trabajáis con Git actualmente? Pues con GitHapp, la mayoría, o con similares. Bien. Pues Stash simplemente es la posibilidad, o nos ofrece la posibilidad de montar Git dentro de la compañía, dentro de nuestros servidores y, bueno, la ventaja que tiene al final respecto a otros es su magnífica interacción con Jira. Como he visto antes, pues como la mayoría, o muchos habéis trabajado con Jira, pues es un condicionante a favor de la herramienta. Bamboo, quizás el menos conocido. ¿Quién no conoce Bamboo? Porque he preguntado antes. ¿Quién conoce Jenkins? Los mismos. Pues Bamboo es el equivalente a Jenkins, pero de pago. ¿Vale? Jenkins es un productazo y por eso quizás no conozcáis Bamboo. Bamboo es un producto muy bueno. ¿Qué voy a decir? Me he ganado la vida con él. Y quizás su mayor problema es que Jenkins es muy bueno y es gratis. Entonces, yo luego lo voy a enseñar, vais a verlo. Como he dicho antes del objetivo, no es que salierais de aquí y compréis una licencia. Ese no es mi objetivo, yo soy técnico. Yo os voy a contar cómo funcionan y os voy a dar algunas pautas. Desde el punto de vista de Bamboo, pues un poco pasa lo mismo con Stash. Como la mayoría o muchos trabajáis o habéis trabajado con Jira, pues en el momento en el que tienes Bamboo, la interacción con Jira es magnífica. ¿Vale? No pasa lo mismo con Jenkins. Con Jenkins hay algún plugin que te hace alguna cosilla, pero no es igual. Al final no dejan de ser tanto Jira, Stash y Bamboo productos hermanos, productos de la misma compañía. Dicho esto, hay una cosa que quiero aclarar y sobre todo, quizás a los que estéis aquí os da un poco más igual. Digo por el tipo de perfil. Muchas veces cuando vas a departamentos de managers o perfiles de gestión, piensan que Atlassian lo que tiene es una suite de productos totalmente suite, totalmente productos que se dividen. No, Atlassian lo que tienen es productos que se integran. ¿Vale? Dicho esto, lo que está haciendo Atlassian en sus últimas versiones es mejorar muchísimo la integración de los productos. Luego veremos algunas de las cosas que están incorporando en sus últimas versiones. Eso es más o menos la situación que nos solemos encontrar normalmente en los entornos de desarrollo y en los equipos de desarrollo. Perfiles de gestión, managers, jefes de proyectos, cualquiera, encantados y que aman Jira y que adoran Jira. Porque devuelven unas estimaciones estupendas y porque devuelven unas imputaciones estupendas. Y porque luego pueden medir de una manera estupenda. Sin embargo, nos encontramos a perfiles de desarrollo un poco hartos del producto. Por una mala configuración, porque lo que le piden es que impute más allá de que programe. Y bueno, creo o creemos, nosotros desde Diesel intentamos siempre trabajar en las configuraciones que hacemos, luchar contra esto. El problema que tiene, bueno, el problema, la ventaja que tiene Jira respecto a otros es que es un producto muy configurable. Entonces cuando vas a las empresas lo que intentan es apretarlo tanto que lo convierten en un producto muchas veces un tanto inusable. ¿Vale? Por otro lado tenemos otro perfil que es normalmente un señor de sistemas. Un sysadmin, un devops, alguien que pertenece al equipo de release management normalmente. Que le da igual el Jira, que le da igual los proyectos, que le da igual el software. Y lo que sabe lo que tiene que hacer es desplegar. Entonces básicamente la integración de los productos lo que viene a dar es respuesta o viene a dar solución o viene a mejorar un poco, bastante, la vida o la comunicación entre esas tres personas. ¿Vale? Hablamos al final de que Atlassian también una de las cosas que promueves es la cultura organizativa. O sea, los productos, si bien no van a imponer una cultura, en una cultura de colaboración, pues los productos encajan bastante bien. Luego lo voy a llevar mal, no sé si funciona. Bien. Creo que voy bastante rápido en la parte de voz. Así que mejor porque podemos dedicar más tiempo a la parte de la demo. El objetivo de la demo que vamos a ver, vamos a ver una petición, vamos a ver un conjunto de peticiones y vamos a pasar por varios escenarios en todos los productos. Vamos a pasar por un lado en la parte de construcción. ¿Cuántos actualmente trabajáis a nivel de desarrollo con vuestro Jira o con vuestro Track o con vuestro Mantis o con vuestro Pivotal o con lo que sea? Enganchado con vuestro gestor de configuración o en este caso con vuestra herramienta de control de versiones con Git. ¿Al resto os suena a chino o si sabéis un poco el objetivo de tener enlazado por un lado todo lo que tiene que ver con el trabajo diario con una herramienta de control de versiones? ¿Lo sabéis más o menos todos del objetivo? Bien. Pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo funcionan los productos integrados y cómo a partir de una petición podemos ver toda la trazabilidad. Todos los cambios que han aplicado en un momento dado, por ejemplo, una user story. Vamos a ver cómo ese cambio, una vez mergeado, una vez incluido en la rama principal, vamos a trabajar con un par de ramas, no me voy a complicar demasiado la vida. Voy a trabajar con una rama de develop y vamos a trabajar con una rama de features, por ejemplo. La vamos a incluir, vamos a crear un pull request y vamos a ver cómo el propio ciclo de Git nos va a actualizar o nos va a alimentar la evolución de las peticiones en Gira, que es una de las cosas que se han incorporado en la última versión y que es de las cosas que al menos a mi parecer más van a mejorar o más mejoran el trabajo del día a día de los desarrolladores. Porque uno de los problemas, como he dicho antes, que nos hemos encontrado, que nos encontramos habitualmente, yo como he dicho antes no soy ni comercial ni, no voy a decir no técnico, sí soy técnico, pero mi trabajo sobre todo es estar con equipos de desarrollo, de lo que voy a hablar en el 90% de las cosas es desde la experiencia. ¿Cuál es el problema? En muchos sitios, no en todos, pero sí en muchos, con Gira, con Stats o con Subversion, los que aún están con Subversion y no han pasado todavía a Git, el principal problema es que tienen que pasar de estar programando, hacer cosas en un entorno, bien sea con Git o con Subversion, y luego irse a un sitio, actualizar un montón de tareas. Y eso lleva muchísimo tiempo. Y eso genera, normalmente, cierta apatía hacia el producto. Eso sin contar cuando te dicen, además, si has estado trabajando en una user story, quiero que digas cuántos puntos de historia has hecho. Quiero que imputes las horas, que eso es lo peor, que te ha costado hacerlo. Entonces al final entras en una dinámica de, delegas demasiada gestión a la persona que se tiene que dedicar a construir. Un poco las nuevas integraciones de los productos, los que vienen es a solventar eso. Por último, veremos cómo Bamboo, que nace como un servidor de interacción continua, similar a Jenkins, ha incorporado, o incorpora, veremos la parte de interacción continua, veremos un plan corriendo, y os enseñaré un poco las entrañas, porque vamos bien de tiempo, por ahora. Y bueno, veremos también con el nuevo módulo que ha incorporado, para la parte de gestión de despliegues, pues se puede también enganchar todo lo que es la construcción con el despliegue. Está muy relacionado con algo que a lo mejor se ve luego, creo que hay una charla de Continuous Delivery, creo que había otra ayer o no sé si luego, o a lo mejor hasta la misma hora, de Continuous Deployment, también has hablado de ello, entonces bueno, está relacionado. Está muy relacionado, ¿vale? Creo que, creo que bueno, no, todavía no empieza por empezar. ¿Quién ha montado alguna vez la suite de productos como administrador de productos dentro de la organización? Los demás entiendo que simplemente lo habéis usado. Bien, me dirijo en este punto, no, a todos, aquí me dirijo a todos. El principal problema de Jira, en las grandes organizaciones, y hablo de Jira porque es el que más se usa, es que la gente no tiene formación. A la gente lo que le dicen, toma, entra en Jira, ese es tu Jira, ese es tu proyecto, y damos por hecho de que lo sabes usar. Ese es el principal problema, al menos que yo me he encontrado. No siempre, pero es el principal problema. En el caso de Stas, Stas es un producto muy sencillito. Además, Stas no hace nada que no te permite hacer Git. No te pone ninguna capa por encima, no te hace grandes cosas. Lo único que te hace es facilitar la gestión de Git a nivel de servidor. Eso es lo que te hace Stas. Y en el caso de Bamboo, es un producto que, si bien he dicho que Jenkins es un productazo, Bamboo es quizás un poco más complejo que Jenkins. Luego veremos un poco las entrañas. Y también es una de las cosas que he visto, que la gente empieza con Bamboo, empieza a montar, empieza a intentar que haga cosas, y bueno, no se ha preocupado un poco por entender cómo es toda la estructura que tiene Bamboo por detrás. Porque Bamboo, dentro de su estructura, está muy alineado con orquestación, por ejemplo, a nivel de planes, tanto a nivel de construcción como a nivel de despliegue. Simplemente que lo sepáis, el primer paso antes de ponerse con la suite, como he dicho antes, la idea de la charla es cosas que hay que hacer para empezar con la suite de productos, para empezar en los equipos de desarrollo, lo primero es entenderlo, no volverse loco, empezar a instalar, y luego ya llamar al partner del turno a que te ayude o a que te acorrija. Nosotros encantados de que nos llaméis. Pero no es el objetivo, el objetivo de esta charla, como digo, es que empecéis a usarlo bien. Bien, segundo paso, la parte de la instalación. La parte de la instalación, una de las cosas que nos hemos encontrado en muchas empresas, grandes sobre todo, es que se piensan, no sé si quizás erróneamente, por cómo transmitimos quizás incluso los propios partners o el propio fabricante, en verdad que todo es un solo producto. Son productos totalmente independientes, productos hermanos, pero totalmente independientes. Por un lado tienes Jira, por otro lado tienes Stash, por otro lado tienes Bamboo, se hablan entre ellos, pero son productos totalmente independientes, cada uno con su Tomcat, cada uno con su Java, no tienen nada que ver. Entonces, eso es lo que nos permite, es poder tener una máquina un Jira, otra máquina un Bamboo, otra máquina otro Stash. Es importante, sobre todo, a nivel, hasta ahora, bueno, en las últimas versiones ya estaban bastante equiparados y bastante estandarizados lo que es la instalación, pero hasta hace dos días, la instalación de cada producto era totalmente distinta. Bamboo tenía una forma de instalar, Stash tenía otra forma totalmente distinta y Jira otra totalmente distinta. Entonces, lo primero es, una vez a la hora de instalar, reírte un poco los requerimientos, nos ha pasado en muchos sitios, no uno, ni dos, ni tres, de ver instancias montadas, de ver un Jira montado con una JDK que no soporta, por ejemplo, o con una versión de base de datos que no soporta, por ejemplo. Nos llaman los clientes y nos dicen, oye, que eso nos ha empezado a reventar por todos lados. Vas a ver y lo que te encuentras es una base de datos no soportada. Darle yo los requerimientos, no, bueno, pues como era siguiente, 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 ya bueno, pero un poco de preocuparnos, ¿no?, del final de lo que vamos a montar. Una vez que tengáis montada toda la infraestructura, quizás el punto más conflictivo, sobre todo si trabajáis en organizaciones con proxys intermedios, en el que tengáis que securizar todas las URLs, en esos entornos, todo el tema de application links. Enganchar las herramientas puede suponer, al principio, un dolor de cabeza, cada vez menos, porque cada vez se integra el mejor, pero como he dicho antes, son productos totalmente independientes. Entonces, muchas veces pasa, a mí me ha pasado de ir a un cliente, montarle todo, dejarlo todo funcionando, actualizar su servidor de DNS y al día siguiente, o a los dos años, y no ver commits en las ISUS, y oye, y si esto lo dejamos montado ya, bueno, pero no sé qué pasó, que se reventó todo el enganche de los productos. Entonces, bueno, esto no requiere un gran mantenimiento, una vez que se enlazan las herramientas por primera vez, a partir de ahí ya se pueden empezar a usar para siempre, o casi siempre. ¿Vale? Siguiente punto, la parte de directorios de usuario. Cada uno de los productos puede enganchar de manera separada, con el LDAP, o tener cada uno su propio directorio de usuarios. Es muy importante, muy, muy, muy importante, que si montáis todos los productos a nivel de organización, si bien no tenéis una heredada, o no tenéis una Active Directory, por lo menos que lo montéis al resto de productos tirando de gira. Es fundamental, porque si no empezáis a dar de alta a usuarios en cada uno de los lados, generáis un trabajo enorme de mantenimiento de usuarios, y se puede hacer muy, muy, muy pesado. Yo esto lo cuento, ya casi, es una píldora casi de consultoría, es uno de los problemas que nos encontramos muy, muy, muy a menudo. Proyectos que han empezado a trabajar, que llevan dos, tres años trabajando, empezaron con un departamento, de repente eso se hizo grande, y cuando hemos ido, tenía usuarios en un lado con el nombre punto apellido, en otro lado inicial del nombre apellido, en otro lado apellido punto nombre. ¿Vale? Y luego, claro, cuando queremos ver los cómics de los... de los cómics del stats, en la SISO, luego no lo vemos. Bien, a partir de aquí ya empezamos con la demo. Hasta ahora era un poco lo que es preparar el entorno. No me iba a poner a preparar un entorno, porque nos íbamos a comer los 45 minutos, lo que hacemos es trabajar en un entorno ya preparado, en un entorno ya montado, siguiendo las pautas que os he mencionado antes. Voy a intentar que eso funcione, voy a probar. Como he dicho antes, yo soy técnico, entonces yo como mejor estoy, más allá de un PowerPoint, y estoy haciendo cosas con las herramientas y con la máquina. Yo mi idea es estar... porque me queda todavía media hora, me queda un buen rato. Vamos a ver un poco todo el ciclo. Vamos a crear una ISO en Jira. Tengo la suerte de que todos conocéis Jira. Si hay alguien que no conoce Jira, que levante la mano ahora y dedico un poco, un par de minutos más. Si todos conocéis Jira, no conocéis Jira. Perfecto, pues vamos a dedicar un poco la parte de Jira. No mucho más de dos minutos, pero sí por lo menos que sepamos en qué nos movemos. Jira. He mencionado antes que Jira es un producto de ISU Tracker o para gestión de proyectos. En la mayoría de las empresas, ¿qué es lo que hacen con Jira? De todo. En la mayoría hacen de todo. No se dedican única y exclusivamente a tener Jira para gestión de proyectos, ni se dedican única y exclusivamente a tener Jira para la gestión de los desarrollos. Hay muchos que tienen Jira única y exclusivamente para otras cosas que no tienen nada que ver con desarrollo. Nosotros mismos hemos participado en proyectos donde hemos montado Jira para configuraciones de lo más peregrina, cualquier cosa ha entrado en Jira. Hemos visto, por ejemplo, instalaciones de Jira para gestión de pruebas, cosa que no tiene nada, tiene que ver con desarrollo, pero no tiene que ver con la propia gestión del desarrollo. Es uno de los procesos de desarrollo. Pues montar en Jira una gestión de pruebas. ¿Tiene sentido o no? Bueno, pues puede tenerlo. No vamos a entrar ahí. La cuestión es que en Jira, una de las cosas que ponía en el punto 1 es conocerlo o entenderlo. Creo que era el punto 0, entender los productos. Yo voy a hacer un breve resumen. Jira. Jira son proyectos e issues. Eso es Jira. Por detrás tiene mucha más historia. Sobre todo los que sois administradores, o los que habéis entrado alguna vez en la parte de administración de Jira, a lo mejor se dice, ese tío que dice, ¿cómo que solo son proyectos e issues? Es verdad que por detrás son un millón de cosas. Pero de cara al usuario, al señor que tiene que entrar a decir, esto lo tengo acabado, esto lo tengo empezado, son proyectos e issues. Nos vamos a mover siempre con proyectos e issues. Hay más entidades, pero las principales son proyectos e issues. En el caso de Stash, Stash son proyectos y repositorios. Uno de los principales problemas que nos encontramos, por ejemplo, en muchos clientes que vienen de Subversion, es que trabajaban con Subversion, con repositorios y proyectos. Y eso luego convertirlo a Git, nos cuesta desde el punto de vista conceptual. Eso daría para otra charla. Simplemente que lo sepáis. El mapeo es de uno a uno. ¿Tenemos un proyecto Jira por cada proyecto de Stash? Pues puede ser o puede que no. No tiene por qué ser de uno a uno. Los productos a la hora de integrarlos no nos van a condicionar a que tengamos un proyecto Jira, un proyecto Stash, un proyecto Bamboo. Tú puedes tener un proyecto Jira, 25 proyectos Stash, con sus 25 repositorios cada uno y sus 30 proyectos en Bamboo. No hay una relación de uno a uno entre los productos. En el caso de Bamboo, es un pelín más complicado. Bamboo, por un lado, tenemos proyectos de construcción con sus planes de construcción, cada plan con sus Stash, cada Stash con sus Jobs y cada Job con su tarea. Como he dicho, es mucho más complicado. Pero aparte de eso, aparte de tener proyectos de construcción, en Bamboo vamos a poder tener proyectos de despliegue. Donde vamos a tener entornos de despliegue y releases, que además tiran de artefactos de planes. Eso también daría solo para 45 minutos o más. Simplemente luego lo veremos y como va a haber un turno de preguntas, pues cualquier cosa lo vemos ahí. Venga, entramos en Jira. Voy a entrar con un usuario y lo que voy a hacer es crear una petición a otro usuario. Una tarea, una user story. Pensad en cualquier cosa que tengáis que hacer en vuestro día a día. En este caso, olvidar... No me voy a meter en temas metodológicos, no me voy a meter en temas de Scrum, no me voy a meter en temas... No me voy a meter en nada de eso. Simplemente pensar que tenemos un ISO, un ítem a gestionar, que en este caso va a ser una user story. Yo voy a decir, por ejemplo, por ejemplo, me da igual. Vamos a suponer que es una user story. Algo más o menos así sería una user story. Lo voy a crear. Se la voy a asignar a un desarrollador, que es el de Puno, y se la creo. Básicamente, esto es Jira, o para esto debería ser Jira. ¿Para qué? Para eliminar correos, para eliminar Excel, para eliminar cualquier intercambio, cualquier comunicación que exista en las empresas que nos pueda generar trabajos como desarrolladores. Eso debe ser Jira. Y debe ser Jira en su esencia. Luego se le puede dar la vuelta y puede ser muchas más cosas. Por ejemplo, nosotros en Deiser, creo que es el ejemplo que siempre ponemos, utilizamos Jira para gestionar vacaciones. ¿Qué tiene que ver eso con desarrollo? Nada. Lo utilizamos porque ya tenemos un cierto expertise en el producto y podemos dar una vuelta para ese tipo de cosas. Pero no es para lo que nace. Entonces, cuando estás utilizando un producto para algo que no nace, se nota muchísimo. A la gente al principio en Deiser, hasta que pide bien unas vacaciones, se tiene igual un mes. Bueno, una vez que pide bien... No sé si se hace a lo mejor por tardar un poco más en aceptar. No, no se hace por eso. Se hace porque, bueno, pues tardan en entender. Al final tienen que crear una ISU, tienen... Las entidades no son las propias de un proceso de gestión de vacaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora voy a entrar con el desarrollador. Voy a entrar aquí con el DEF. ¿Para qué debe servir Jira? No he querido complicarme la vida con temas de cuadros de mando, con boards, con... Jira debe servir para algo tan sencillo como esto. Una de las cosas que siempre me dicen las consultorías o cuando vas a un cliente es que el cuadro de mando de Jira por defecto es muy sencillo. Es que tiene que ser sencillo. Es que si tengo que tener cuatro cuadros de mando para saber lo que tengo que hacer, el problema no está en el cuadro de mando. El problema está en la configuración que hay. El cuadro de mando tiene que ser algo tan sencillo como desarrollador entrar y decir anda, mira, tengo algo asignado a mí. Luego es verdad que se puede complicar y se puede jugar y ya que da gráficos y da cosillas pues está bien usarlo. No digo que no se use. Pero el cuadro de mando de un señor que tiene que llegar por la mañana a hacer cosas tiene que ser algo como esto. Vamos a entrar en la ISU, sobre todo para los que no conocen Jira. Básicamente podríamos tener un montón de campos, podríamos tener un montón de cosas. Una ISU al final lo que nos debe devolver es información de la propia petición, en este caso hay una ISU al story, un estado, una de las cosas potentes que tiene Jira y es por lo que muchas compañías van a leer ya como producto, es la parte de los flujos. La posibilidad de configurar flujos es muy potente. No es un BPM, pero es un pequeño BPM, te permite hacer cositas interesantes a nivel de proceso. Y como decía, básicamente esto es lo que tiene que tener un desarrollador, lo que tiene que hacer, el estado en el que está y una cosa muy importante, si no hemos trabajado nunca con Jira, no complicarnos la vida con workflows súper complejos. Eso es otra cosa, los workflows tienen que ser algo sencillos, al menos de entrada, al menos al principio, luego ya nos complicaremos la vida. Sobre todo también si los desarrolladores nunca han empezado a trabajar con Jira o nunca han trabajado con Jira. Bien, desde el punto de vista de la ISU, eso es todo. Como sí como desarrollador, me voy a ir al siguiente punto, la construcción. Yo empiezo a trabajar con Jira y al final eso lo tengo que enganchar con unos commits, lo tengo que enganchar con una construcción. Entonces lo que vamos a hacer es me voy a crear una rama y ahora empieza lo que es toda la integración de los productos. Aquí en la parte superior de la ISU, yo voy a tener la posibilidad de crearme una rama directamente desde Stash. Ayer veíamos una charla que tenía que ver con el tema de GitFlow y a mí particularmente me pareció muy interesante porque si bien hay mucha información en internet, no había visto muchas charlas de GitFlow. Y bueno, básicamente lo que te hace Stash es simularte a nivel de servidor toda la parte del GitFlow. Además tiene una configuración por detrás Stash. Voy a entrar con el Dev. Me estoy cambiando de producto ahora mismo, me estoy yendo de un producto a otro. Si me deja. ¿Y qué voy a hacer? Voy a coger de la parte de la rama de Develop que la tengo aquí y me voy a crear una rama de desarrollo. ¿Vale? En este caso puedo tipificar aquí viene un poco el enlace con toda la parte de GitFlow. Puedo tipificar de qué tipo haga redundancia va a ser mi rama. ¿Para qué? Pues si esto ya forma parte de la charla que vimos ayer de GitFlow. Vamos a simplemente que sepáis que se puede tipificar para un montón de cosas que luego nos aporta Git por detrás. Yo me voy a quedar aquí. Voy a decir que eso es una facture que le voy a crear. Y espero que salga todo bien. La he creado desde Develop y bien, ya tengo mi rama. Ahora estoy en Stash. ¿Qué es lo que me proporciona Stash? Lo he mencionado antes. Stash lo que nos va a permitir es disponer de una herramienta para poder gestionar nuestros repositorios Git. Eso es Stash. Entonces, como usuario yo puedo entrar en Stash y decir quiero saber dentro de mis proyectos tengo un proyecto que se llama igual que el de Jira. No tiene por qué como he dicho antes entrar en él entrar en mi repositorio y empezar a ver comits, por ejemplo. Empezar a ver qué es lo que tiene en este caso la rama master. O qué es lo que tiene la rama que me he creado. La rama, en este caso, la MP8. Ya te lo hace automáticamente. Ya te pone el código de la ISU te pone el sumario de la ISU ya tienes claro de dónde partir. ¿Esto por qué? Porque una de las cosas que propone Git o una de las cosas potentes que tiene Git o quizás yo diría incluso una de las razones de Git es que mejora y facilita el trabajo por ramas. ¿Vale? Esto que hablábamos siempre se habla ¿no? Con subversión se puede trabajar con ramas pero es un tela trabajar con rama en subversión. Pues sí se puede pero tela. Si me hago con Git y sobre todo ya si tienes productos de este tipo pues es muy sencillo. Bien. Me voy a meter en la máquina voy a hacer un Git Pool estoy conectando con mi servidor Stash que lo tengo en este caso en la misma máquina y bueno ya directamente me dice oye que sepas que se ha creado una nueva rama. ¿Vale? Yo me voy a cambiar a ella y ya estoy en mi rama para poder empezar a hacer cambios. Voy a hacer un pequeño cambio en este caso en el operation Java voy a cambiar en este caso este método voy rápido porque la mayoría habéis dicho que habéis trabajado con Git así que no me voy a entretener demasiado. ¿Sí? Son los mismos productos lo único que separados al final Bitback es en la nube y Stash es dentro de la organización pero el producto prácticamente es el mismo. ¿Puedes tener la misma comunicación con Git? Puedes tener la misma comunicación con Git con Stash que con Git con Bitback. y Stash y Stash que con Git subo la rama o subo los cambios que he hecho en la rama me vuelvo a abrir el Stash y si todo ha ido bien me indica que tengo el cambio para esto, sobre todo para los que no lo conozcáis entiendo que la mayoría seáis acostumbrados a trabajar con GitHub o con productos similares el Stash básicamente es esto pero dentro de la organización eso es lo que nos va a permitir tenerlo en Stash bien, vamos a volver por un minuto a la ISO, que la tenemos aquí abierta al final lo que nos proporciona Git o Stash con Jira cuando los tenemos integrados es al final toda esa comunicación toda esa relación entre los productos poder acceder a Jira, en este caso, a la petición y bueno, vamos a poner como que era puesto en progreso y decir que tengo una rama relacionada con esa funcionalidad o con esta User Story decir además, que en este caso ya hemos hecho un commit en esta User Story trazabilidad, que al final es es un indicador es un índice de calidad ¿de calidad para cuando? para luego, para cuando lo necesitamos es fantástico sobre todo los que no habíais trabajado o no habíais visto nunca esto que he preguntado antes y por lo que he entendido no muchos cuando pasan 4 o 5 años después de un desarrollo y tienes que modificar una funcionalidad y puedes acceder directamente o puedes visualizar directamente el código que tenía o estaba relacionado con esa funcionalidad pues es maravilloso a menos desde el punto de vista del desarrollo yo me voy a venir a la rama y desde aquí le voy a decir directamente que me creo un pull request ¿vale? le voy a decir que no me lo emergí en el master que lo emergí en el develop me dice solamente que tengo un commit de diferencia le damos a dar a crear me voy a volver a la isu una de las cosas que tiene Jira no me he querido meter aquí mucho por no Jira tiene un complemento que es Jira Agile entiendo que todos ya más o menos que algunos más y otros menos conocéis o estáis en contacto con Agile bien sea con Scrum con Kanban con XP o con algo del mundo Agile en el caso de Jira esa opción esa configuración este addon en ese caso que nos proporciona Jira Agile lo que nos proporciona es básicamente una pizarra donde vamos a poder tener un taskbook bien sea para gestionar nuestros proyectos en modo Kanban o en modo Scrum simplemente eso lo pongo aquí porque gráficamente queda más vistoso lo que os voy a enseñar ahora mismo una de las cosas que incorpora a la nueva versión de las últimas versiones es disponer de un pull request y en el momento en el que haces el merge que solicitas quiero integrar mi funcionalidad dentro de la rama en este caso develop poder acceder a Jira y automáticamente te transiciona a la issue solo por el hecho de que alguien mergea nuestro pull request esto es una maravilla para los desarrolladores esto son horas y horas y horas que se les va a quitar o que se pueden quitar de estar bien sea moviendo tarjetitas diciendo esto ya lo ha acabado o esto lo paso a pruebas o esto lo paso a donde sea esto además a su vez y aquí ya me muevo a la otra parte a la parte de deploy bueno a la parte más que de deploy a la parte de devia a la parte de construcción creo que no lo vamos a ver ejecutándose si no lo volvemos a ejecutar eso a su vez ha lanzado una build bueno en este caso ha fallado ahora nos hemos movido a otro producto nos hemos movido a bambú como he dicho antes bambú se separa en dos partes se separa por un lado en toda la parte de construcción en maven en test en interacción continua por eso por un lado y por otro lado toda la parte del despliegue que evidentemente bebe o se alimenta de toda la parte de la construcción la parte de bambú en ese caso ¿qué tenemos? pues tenemos que tenemos una build que ha fallado y ha fallado en este caso porque dos tests no han pasado ¿qué dos tests no han pasado? pues si nos vamos aquí los que estéis acostumbrados a trabajar con Jenkins pues esto más o menos os resultará familiar ¿vale? y los que trabajéis con bambú pues sabéis lo que es si nos vamos a la parte de test pues veremos que han fallado dos tests básicamente hemos modificado el método que debía sumar y el test que teníamos aquí pues si 5 y 4 son 9 lo que ha devuelto es 1 ¿vale? bien voy a hacer un cambio rápido para ver vamos a corregir el error vamos a volver a subirlo voy a entrar con otro usuario me da un poco igual el tema de los usuarios aquí voy a reducir esto vamos a reabrir la petición vamos a decirle lo siento esto no ha pasado nos ha fallado un test ¿vale? el desarrollador lo que debería hacer en este caso en un entorno más o menos real es decir a ver qué ha pasado entraría en la petición desde aquí desde la propia versión desde la propia ISU desde la propia desde su propia entidad de gestión va a poder visualizar exactamente cuál es la build que le ha fallado va a poder entrar aquí y bueno más o menos le llevaría a bambú le llevaría al mismo sitio de pruebas que hemos visto antes lo que vamos a hacer es modificar la operación de nuevo subimos vemos el commit podríamos no verlo pero bueno para para que lo veamos aquí ahí está nuestro fix vamos a ir a la parte de pull request vamos a decirle que queremos crear un pull request luego al final son 45 minutos y son muchas cosas que enseñar hay unos históricos de pull request mergeados de pull request declinados vamos a dar al merge automáticamente podríamos haber hecho esto podríamos haber integrado en develop local y subir vamos a darle aquí al merge y nos vamos a ir a la isu que ha tenido que estar cerrada ahora nos aparece en don de acuerdo la hemos abierto si la vemos en la pizarra que es donde mejor se ve nos va a aparecer abajo ya como cerrada y si nos vamos a bambú si ha acabado ya vamos a cargar de nuevo nos aparece que la build ya está en verde todo eso pues porque bueno tenemos por detrás conectado esto a su vez para un administrador si se viene aquí en la parte de bambú pues bueno puede ver que los test ya han sido corregidos además nos aparece el resultado de cuáles son los test corregidos en esta build en la nueva parte en la parte que incorpora que me va a tocar enseñarla muy rápido porque si no me quedo sin tiempo bueno incluso desde la parte de build lo que vamos a poder es nos aparece una nueva opción y es de despliegue para poder decir yo esta build que ha ido bien la quiero desplegar incluso previamente perdonad aquí en la parte del deploy entramos en el entorno he mencionado antes rápidamente que una de las cosas que incluía la parte del despliegue de bambú es que te permitía definir entornos ¿vale? ¿para qué? para luego poder orquestar desde el propio bambú los despliegue de cada release en cada uno de los entornos puedes decir por ejemplo entramos en el stage creamos una nueva release decimos que va a ser nuestra release 6 que viene de ese plan de construcción que se ha generado que además nos ha generado una serie de artefactos de la build 10 le damos a crear esto le damos a deploy seleccionamos el entorno le damos a deploy y si no falla y si todo sale bien desplegaría lo que fuese en el entorno evidentemente eso tiene un conjunto de tareas por detrás en el que indicas que artefacto quieres descargar voy a enseñar un pelín las entrañas en el que indicas que artefacto quieres descargar en este caso es el artefacto hello que he definido previamente en el plan en este de aquí dentro de su configuración dentro de su job esta es la parte que he mencionado antes que era un poco compleja quizás al principio de entender en el que he definido que en el target de mi proyecto voy a tener un punto yard que esto me va a generar un artefacto que es el que luego voy a utilizar en la parte del deploy y que a posteriori con el tiempo me va a facilitar si tengo muchos entornos en un momento dado poder ver en cada uno de mis entornos cual es la release que tengo que recordar que al final viene de un plan voy rápido para que no quedarme sin tiempo bien sobre todo para los que no conozcáis los productos y a lo mejor para muchos de los que lo conocéis si tenéis un proyecto open source podéis hacer uso de los productos totalmente gratis lo único que tenéis que hacer es justificar la clase en vuestro proyecto open source eso es una cosa que probablemente poca gente sabe o a lo mejor lo sabe mucha gente pero que lo sepáis como luego se van a colgar las slides ahí tenéis las urls de los accesos a todo por simplemente para que lo sepáis de pago pues tiene desde 10 dólares hasta chorro 100 mil que sepáis simplemente que en el caso de Jira y Stash su licenciamiento es por usuario y en el caso de Bamboo su licenciamiento es por cada uno de los nodos que pueden ejecutar planes de construcción y proyectos de despliegue y para acabar tres consejos tres consejos dados desde la experiencia desde muchos proyectos muchas leches dadas y bueno muchos sitios a los que hemos tenido la suerte de estar y bueno y ver muchas cosas el primero respetar el entorno respetar los productos los productos sobre todo en las empresas grandes yo no sé por qué esto suele pasar en las empresas grandes en las que son muy grandes empiezan a meterle mano al core de Jira empiezan a meter mano al core de Start mañana sacan una versión los productos ya no funcionan los productos ya no integran equipos malhumorados equipos que no pueden transicionar automáticamente sus commits vale pues para evitar eso lo primero que hay que hacer es respetar el core de los productos segundo hacerlo lo más simple posible sobre todo en el caso de Jira el caso de Jira es una herramienta que la gente se lea la manta a la cabeza y no para hasta que hasta que bueno hasta que te encuentras a la gente no le he querido preguntar a los que usáis Jira me he quedado con las ganas lo voy a preguntar ¿cuánta gente de la que usáis Jira sois felices usando Jira? ¿cuántos de estos no sois felices usando Jira? vale pues probablemente no sois felices y una de las razones sea por la configuración que haya vale otra razón puede ser que simplemente nos gusta y estáis en total libertad de que sea así y por último no son balas de plata ninguno de los productos son balas de plata estamos acostumbrados a que nos llamen y nos digan queremos implantar Scrum montame un Jira Jail por ejemplo no pero transformado no no si da igual tú montame la herramienta que la gente ya empezará a trabajar con Dailies y con esas historias no esto no funciona así montanos el bambú para hacer interacción continua nos llamamos a los clientes y nos dicen queremos hacer interacción continua montame ¿hacéis pruebas? no no hacemos pruebas pero ¿qué más da? tú montalo que seguro que eso construye solo la idea no es esa la idea es que los productos aporten aporten calidad pero aporten calidad basada principalmente en una cultura en una cultura de empresa que tiene que estar si nuestra empresa no está pensada para crear productos de calidad con pruebas y demás no porque montes un producto vas a tenerlo ¿vale? y ya está creo que me he ido muy justo de tiempo no sé si hay alguna duda si no hay dudas ¿alguna pregunta? pero una o dos cuando haces el pull request y después mergeas la rama repite la pregunta ¿la feature vale? abres una feature mergeas la rama desde la aplicación misma ¿esa rama se llega a borrar en algún momento? no te pregunta cuando haces el merge el pull request te pregunta ¿quieres borrar la rama? si no la borras ahí se queda hasta que alguien que sea que se encarga de administrar el sistema la borre pero por defecto si que tiene un check abajo que te pregunta ¿nada más? ¿está un plugin para el o para el entorno de desarrollo? en este caso ¿para hacer uso de lo de git lo en la video que lo pregunte? en esa parte habría que hacer uso del propio plugin de git ese sí al final lo que te pones es una capa nivel de servidor eso te lo pone en tu máquina y te lo pone el propio git gracias gracias Aplausos